La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad. Aunque no existen estadísticas en Bolivia, se presume que hay al menos a 27 mil personas. Por el tema de normativas, sí, sí, se ha empezado a trabajar en esto. Ya existen ciertas leyes, la ley 223 personas con discapacidad, la ley educativa, pero el problema es que todavía no se está aplicando como debería ser, por lo menos para el sector de autismo, para otras discapacidades que son visiblemente identificables, pero para el autismo todavía nos falta mucho. El autismo es el trastorno del espectro autista y se trata de una discapacidad del neurodesarrollo caracterizada por problemas del habla y la comunicación verbal y no verbal, así como por dificultades en la interacción social, la tendencia de aislarse y la presencia de comportamientos repetitivos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando vas con el niño con autismo al aula, te dicen, bueno, o atiendo a 25 o 30 niños o lo atiendo a un niño especial. Entonces, desde ahí ya lo estamos haciendo a un lado. Los papás de los otros niños que dicen, no, ese niño, cuidado, si tenga alguna enfermedad, señor director, o lo retira el niño o lo retiramos a nuestros niños. Y siempre es más fácil, ¿no? Cortar, ah no, al rarito, al especial, lo retiramos y ahí quedamos. En ese sentido, la Brigada Parlamentaria de la Paz otorgó un reconocimiento a Avia y a la televisión y a la periodista Karen a Margareta Ramírez Andia por el apoyo institucional y el aporte a las personas con autismo en el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. ¡Suscríbete al canal!